Bueno, 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 aquí tenemos a nuestro héroe de guerra. Tomaste la buena decisión de venir aquí. Sí, los Osets son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y con gente sabia fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo. Hola amigos, una semana de muchísimos estrenos, pero con una película que destaca claramente sobre el resto. Estamos hablando de Los asesinos de la luna, de la última película de Martin Scorsese, que venía precedida de unas magníficas críticas bastante merecidas. Cuenta Martin Scorsese en esta película una de las primeras investigaciones que realiza un recién creado FBI en Oklahoma. En los años 20 se sucede la muerte de algunos indios que han empezado a progresar gracias al descubrimiento de petróleo. Es una película muy larga que sobrepasa las tres horas y que realmente quizá no era necesaria ese alargamiento del metraje. Pero es una película también que cuenta con los mayores logros del cine de Scorsese. Es una película con hechuras de cine clásico, con unos dilemas muy potentes, en los que por supuesto está toda la cuestión de la violencia como elemento destructor de la naturaleza humana, pero con todas esas pasiones y esa lucha del bien contra el mal que siempre ha reflejado muy bien Martin Scorsese. Unas magníficas interpretaciones lideradas por Leonardo DiCaprio. Y es una de las películas que seguramente veremos en la carrera de los Oscars. Estas mutaciones son algo reciente, complejo. Lo admito, no lo sabemos todo. Es tu madre, Emil. Y después de su paso por los festivales de Cannes y de Sitges, se estrena una película francesa, El reino animal, que es una distopía, que cuenta cómo una extraña mutación hace que algunos seres humanos se vayan transformando en animales y todo lo que la hecatombe que eso provoca. Y que provoca especialmente en una familia en la que la madre se convierte en un ser bastante extraño, mitad persona, mitad animal. Es una película que a mí me ha producido muchísimo desasosiego, me encantan las distopías y, sin embargo, me produce angustia lo que cuenta, aunque reconozco que, además de unos efectos especiales muy notables que han sido premiados en el pasado festival de Sitges, está bien narrada, aunque, como dice nuestro crítico, al que le ha gustado más que a mí la película, tiene un gran problema y es que falta un conflicto. No hay buenos y malos y al final todo queda. En una historia narrativa ocurre esto y la gente intenta solucionarlo de alguna manera, que tampoco está muy claro, y al final esa falta de conflicto hace que la película se diluya. Con todo hay que reconocerle la originalidad del planteamiento, unas buenas interpretaciones y ya llegó, una atmósfera absolutamente desasosigante. Ese de ahí es el pesado de mi yerno. ¡Esa señora me odia! Gracias, Alex. Y ese grande John, que se llama John, ¿en verdad soy yo? ¡Dile quién eres! Soy John, su amante. ¡Mamá, por favor! Veréis, toda esta historia empezó en el médico. ¿Me estás diciendo que me muero? Y hemos añadido una tercera película porque nos habéis preguntado mucho por la última película de Paco Arango, mi otro John, que se estrena este viernes. Nos gustó muchísimo Maktub, que es una película notable y nos gusta muchísimo la labor que hace Paco Arango a favor de los niños enfermos con cáncer. Y esta película tiene un poco los mismos mimbres que Maktub. Nos cuenta la historia de una mujer a la que diagnostican un cáncer terminal y que quiere realizar su último deseo, que es ver el mar. Pero para eso tiene que transportarse al cuerpo de un camionero. Es una película que tiene momentos muy divertidos. Es una película emotiva y es una película cargada de buenas intenciones y de grandes interpretaciones. Pero la verdad es que no nos ha acabado de convencer, especialmente por un primer tramo excesivamente soez, que no es muy propio para un público infantil, que en principio es al público al que va dirigido esta película. Y que al final, ya digo, las subtramas no acaban de funcionar. Funciona bien esa historia inicial, pero luego hay algunas subtramas que chirrían bastante. Con todo, hay que destacarle las buenas intenciones y las interpretaciones. Nunca pensé que acabaría recomendando una serie sobre fútbol y mucho menos sobre uno de los galácticos del Real Madrid. Pero Beckham, la serie que está triunfando en Netflix, la verdad es que es una docu-serie muy valiosa desde el punto de vista cinematográfico. Hay un gran bagaje documental, hay entrevistas que tienen muchísima fuerza y hay además dos personajes, el matrimonio Beckham, que consiguen que nos interese el fútbol, las marcas, la industria y su vida, hasta los que en principio no nos iba a interesar. Así que es una propuesta, pienso la verdad, muy acertada para este fin de semana. Se me quedan muchas cosas en el tintero, hay muchas críticas, porque digo que esta semana se estrenan muchas películas, las tenéis en la web. Hemos publicado también el escáner de series de octubre con un montón de propuestas. Y mañana nos vamos a la Seminci, a la Semana Internacional de Cine de Valladolid, donde estaremos cubriendo, como siempre, en el canal de YouTube y en las redes sociales, lo más interesante del festival. Así que, lo he dicho la semana que viene, nos vemos con más cine, pero durante la semana estaremos también con buen cine.